¡Suscríbete al canal! ¿Dónde está Spider-Man? ¡Encuentra! ¡Concéntrense! ¡Pelea! ¡Locéanlo con el arco! ¡Dime! ¿Dónde está ya? ¡Está cerca de lo que crees! ¡Dime! ¡Cambiando posición! ¡Espejado! ¡Locéanlo! 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 ¿Dónde? Estoy seguro de que ese material es irrompible, pero yo creo que todo puede romperse. ¿Te sigues conteniendo? ¡Quizá te falta motivación! ¡Ah! Estás en problemas. ¡Ah! 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 ¡Ahí está! ¡Que este final sea glorioso! ¡Destruyeron mi ciudad! ¡Acabaron con la vida de muchas personas! ¡Ese era su destino! ¡Como este es el nuestro! ¡Soy muy rápido para ti! ¿Minas? ¡Qué observador! ¡Calla vaya! ¡Tus seguidores te tratan como a un dios! ¡Pero no eres más que un viejo moribundo que busca una salida! ¡Ah! ¡Entonces lo sabes! ¡Entonces sabes que no moriré postrado en una cámara! ¡Sólo un igual podrá probar mi último aliento! ¡Destrózame y presume tu logro en las calles! ¡Espero que lo estés disfrutando! ¡Esta noche no terminará bien para ti! ¡Estudio a todas mis presas! ¡Eres ágil! ¡Inteligente! ¡Vulnerable a las emociones! ¡Y yo también! ¡No dejes que el poder se te suba a la cabeza! ¡Vamos! ¡No te refrimas! ¡Tres unigen! ¡Shop! ¡Vamos aquí! ¡Muéstrame lo que eres capaz! ¡¡Deja de esconderte! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! ¿De qué te ocultas tu fuerza? Me llamas viejo moribundo y sin embargo... ¡Déjalo salir! ¡Déjalo salir! Me llamas viejo moribundo y sin embargo... ¡Aquí estoy respirando! ¡Ya! ¡Círate! ¡Vamos! ¡Volveriza mis huesos hasta que se hagan parvo! ¡Abandona mi cuerpo a los gusanos y los ha... ¡Es más fuerte de lo que pensé! ¡Mátame! ¡Y el repique se detendrá! ¡Demostraré lo que puedo hacer! ¡Solte tu escondite! ¡Mata! 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 ¡Necesito alejarme! ¡Es el sonido! ¡No puedo! ¡Estruzco! ¡Te arrancaré las extremidades una por una! ¡Hazlo! O te destriparé y te colgaré en mi pared. ¡Mata! 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 ¡No dejes que un sonido te detenga! ¡Lucha contra él! Esperé muchos años por un emperador capaz de derrotarme. ¡Basta! ¡De charla! Y luego... ¡Me encontré! ¡Y te arrepentirás de eso! ¡No lo haré! ¡No dejaré que Dios decida mi destino! ¡Ataquen, bestias mías! ¿No podrías enfrentarme solo? ¡No! ¡No! ¡Bien! Hermoso. Pero aún te contienes, matar o morir. ¡Alto! Una disculpa. Yo solo... Oye, ¿soy yo? ¡Casi lo mataste, hermano! ¿Qué estás haciendo? ¡Estorba, Miles! Siempre en el medio. ¡Podría haber arreglado todo! ¿Cómo? ¿Estrangulándolo? ¡Eso no es lo que hacemos! ¡No intentes sermonearme! ¡Tú eres el que escapa de sus problemas! ¡Tú eres el obsesionado con la venganza! ¿Venganza? Solo quería proteger a mi familia. ¡Protegerte a ti! ¡No eres mejor que yo! ¡Yo no dije eso! ¡Eres más fuerte que un traje, Pete! ¡No lo escuches! ¿Y qué? ¿Me escuchas a ti? ¡Sí! ¡Escúchame! ¿De qué tienes tanto miedo? ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Escúchame! ¡No puedo! ¡No puedes esconderte de mí, Miles! Necesito este trape. Me convierte en un mejor Spider-Man. ¿No quieres compartirlo? ¡Solo quiero salvarte! Yo soy el héroe. Nadie me salva a mí. ¿Por qué haces esto? ¡Yo te creé! ¡Estás en deuda conmigo! Sé que no lo dices en serio. Lo único que quería era salvar a todos. MJ, May. Ahora la ciudad piensa que yo soy el problema. ¿Tú crees que yo soy el problema? ¡Pero eso se acabó! Sí, la destrucción. ¡No puedo dejarlo pasar! ¡Por fin soy todo lo que todos necesitan que sea! ¿Sí? ¡Pues ya ni siquiera contestas mis llamadas! ¿Y qué hay de MJ? ¡Pudiste haberla matado! ¡Sé que estás sufriendo, Pete! ¡Pero eres mejor que esto! ¡Lo sé! ¡Lo sé! ¡Pero no! ¡No! ¡No! ¡La gente de mi vida se sigue muriendo! ¡Me culpé por eso! ¡Necesitaban un héroe y si hubiera creído que un traje podría salvarlos! ¡Quizás estaría en sus zapatos! ¡Pero este tipo de poder es el motivo por el que ya no están! ¡No es culpa nuestra! ¡Cállate! ¡No! 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 Tenemos que ser más fuerte que eso! ¡Esta vez tienes que salvarte solo! ¡No puedo! Se que lo harás! ¡No voy a perderse, Pete! ¡Bit! ¡Vamos, amigo! Solo enfócate en mí. ¡Vamos! ¡Puedes superarlo! ¿Me escuchas? ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Andando! Estos últimos días, Miles, perdón. Gracias por todo. Es lo que hacen los Spider-Men. Spider-Man no me salvó ese día. Miles lo hizo. ¿Ahora qué? Tengo que hablar con el Dr. Connors. Dijo que sabe cómo destruirlo. ¿Qué hay de Harry? ¿No lo necesita? Su papá está buscando otra cura. Una que no involucre alienígenas. Oye, estoy a una llamada de distancia. Bien. Pero primero le diré a mamá que aún tiene un hijo. Lo sé. Es bueno tenerte de vuelta, amigo. ¡No! ¡No! No. 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 Llévalo a la torre Oscorp. Allí hay un tanque que puede vencerlo. Primero tengo que preparar algunas cosas, pero te avisaré cuando esté en camino. Antes de que nos veamos, tengo algo que decirte. Ahora que ya no tienes el simbionte, ¿cómo te sientes? Bien. Aliviado porque se acabó. Avergonzado de lo que hice. No es tu culpa. Hay mucho que todavía no sabemos. Tú lo avísame enseguida si experimentas algún cambio de humor, comportamiento... Pero ya no está en mí. Me curé, ¿no? Es muy probable que sí. Solo esfuérzate lo que más puedas en mantenerlo contenido. ¡Enterado! Bueno... Estuve descuidando a la ciudad demasiado tiempo. Todavía no le he dicho a MJ. ¿Hola? MJ, logré quitarme el traje. Y... lamento mucho... Continúa. ...tratarte a ti y a todos los que me importan como basura. Voy camino a Oscar para almacenar el traje hasta que el Dr. Connors y yo podamos descifrar qué hacer. ¿Harry lo sabe? No. Pero Norman estuvo trabajando en una cura alternativa que es muy prometedora. ¿Todavía podemos... salvaremos a Harry? Qué... tranquilidad de escucharte hablar como tú mismo de nuevo. Ve a terminar todo. Le veré en casa. Tengo muchas más disculpas que pedir cuando todo esto se arregle. ¡Lo veo! ¡Está allí! ¡Para su información, ya viene el departamento de bomberos! ¡Para su información, ya viene el departamento de bomberos! Bien. El departamento de bomberos puede encargarse ahora. Bueno, ya voy camino a la torre Oscar. Claro. Nos vemos allí. ¡Para su información, ya viene el departamento de bomberos! ¡Para su información, ya viene el departamento de bomberos! Por fin te deshiciste de eso. ¡Mi héroe! Harry Tenemos que destruirlo Es demasiado peligroso No quiero que dejes de ser tú mismo Como me pasó a mí Pete, por favor No entiendes Conor dijo que es... ¡Te salvé la vida! ¡Y tú no salvarás la mía! ¿Quieres que muera? Harry, ¿estás? ¡Oh, por Dios! ¡No, no lo lastimes! ¡Basta! ¡No es letal! Solo... Solo quítaselo ¡De rodillas! ¡Vamos a la cabeza! ¡Vean los refuerzos ahora! ¡Vamos a la cabeza! 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 ¿Qué es eso? ¡Corran! 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 ¡Enciven en el laboratorio 4! ¡Dos personales vacunen al área de ciencias! ¡Al diablo con los disparos no letales! ¡Disparen! ¡Esto no tiene por qué volumen! ¡Corran! 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 ¡Sé que parece inútil! ¡No jamás estuvimos tan cerca de nosotros! ¡Sé que la encontraremos! ¡Y... 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 también! ¡Corran! ¡Granada al aire! ¡Atención! ¡Nuestro trabajo que estamos durando! ¡Exploro todas las posibilidades existentes! ¡Las fallas que tuvimos son normales! ¡Son normales, Jan! ¡Lo importante es que sólo necesitamos tener éxito una vez! ¡¿Cómo sabemos que él tiene el... ¡Ah! ¡Gran! ¡Cuidado, Rima! ¡Cierra todo el edificio! ¡Ah! ¡Ah! Diles que evacúen los demás pisos. ¡No tienes a dónde escapar! ¡Dente! ¡Yo puedo cerrarme! ¡No irás a ninguna parte! ¡Fuego! ¿Por qué están tomando? ¡No! ¿Tenemos algo más? ¡No! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No puede ser! Ni eso no funciona. ¡Va a una granada! ¡Siquílenlo! ¡Siquílenlo! ¡Voy a disparar! ¡Te haremos daño si no te detienes! ¡Fuego! ¡Oye, hasta acá! ¡Fuego! ¡Aquí, cuando no hayas! ¡Lo que lo tengo! ¡Vamos! 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 ¡Granada! ¡Vamos! 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 ¡No me dices nada! ¡Aún me dejáme! ¡Vuelos amigados! ¡Vuelos amigados! ¡Vuelos amigados! ¡Voy a disparar! ¡Vamos! 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 ¡Solo tiro a la cabeza! ¿Eso lo detuvo un poco? ¡¿Cómo es que sigue de pie?! ¡¿Por qué está tomando tanto de tontería?! ¡No lo hagas ahora! ¡Esto debería pasar! ¡Luego! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Jalito de juego! ¡Basta! ¡Ustedes van a matar! ¡Si ya es! ¡No es podemos perder! ¡Suscríbete! ¡Es todo lo que puedes hacer! ¡O hay algo más! ¡No se queden ahí! ¡Disparen! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Mira eso! ¡Ni siquiera una pizca de miedo! ¡No hay necesidad de correr! ¡No hay necesidad de correr! ¡No hay necesidad de correr! ¡Eso es! ¡No hay necesidad de correr! ¡Uten sus cuchillas! ¡Muéstranos todo! ¡Ah! ¡Ah! Por fin. No sepa por tu culpa. ¿Sí? Excelente. Hace mucho que deseo una muerte perfecta. Rodeado de fuego y sangre. ¡Dámela! ¡Destruiste nuestro trabajo! ¡Hariste a nuestros amigos! ¡Entonces ven! ¡Déjame! ¡Danza! ¡Se alimente de mi carne! ¡Haz que sea mi cacería final! ¡El fin de todas las cosas! ¡Sí! ¡No! 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 Serás mi última cacería. Yo seré la primera para ti. Mostrémosle al mundo cómo debe ser la muerte. ¿Quieres nada? Rígate entonces. Yo quiero que sea digna de mí. ¿Sabes qué se siente? ¿Que tu cuerpo te traicione? La debilidad no podrá derrotarme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Tú serás mi última cacería! Y yo seré la primera para ti. Mostrémosle al mundo cómo debe ser la muerte. ¿Quieres nada? Rígate entonces. Yo quiero que sea digna de mí. ¿Sabes qué se siente? ¿Que tu cuerpo te traicione? La debilidad no podrá derrotarme. Si debo morir pronto, moriré rugiendo. ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 Harry, ¿qué hiciste? ¿Cómo voy a encontrarte ahora? Nuestras identificaciones de la FEMP tenían RF. Si Harry aún lleva su tarjeta puede usar las antenas parabólicas de Oscar para hallarlo. Por favor, que tenga la identificación. Genial, hay una fuerte señal por allí. Hora de actuar. Esta señal se mueve por todos lados. Harry aún debe llevarla encima. Me comporté como un idiota con Harry cuando usé el traje. Debo encontrarlo, disculparme e intentar hacerlo entrar en razón. Me estoy acercando, amigo. Ya viene la ayuda. ¡Resiste! Te quitaremos esta cosa y trabajaré junto con tu papá y el Dr. Connors para curarte. De alguna forma. La señal dejó de moverse. Quédate ahí, amigo. Vamos a precisar más su ubicación. Debe estar debajo de esa pasarela. ¿Qué es todo esto? Harry, ¿estás ahí? Maldición, solo es su identificación. Quizás todavía esté por aquí en alguna parte. Sé que me escucharás y puedo hacerlo entrar en razón. Sí, ahí estás. Harry, soy yo. Oye, Harry, ¿puedes oírme? Escucha, vamos a encontrar una cura. Algo mejor. Harry. No, no eres... ¡No! ¡Creo que extraño tener la fuerza adicional del simbiote! ¡No! ¡No! ¿Harry encontró una forma de convertir a estas personas en simbiote? ¡Esto es terrible! ¿Cómo los detengo sin lastimarlos? Parece que liberé a uno. Solo quédate tranquilo. No te muevas. Todo estará bien. Espero. Estas cosas son brutales. Necesitaré la ayuda de Miles. ¿Te contactaste con Miles? Dime algo bueno. Miles, tenemos problemas con Harry. Recuperó el traje y este lo cambió a él. De alguna forma está convirtiendo a la gente en simbiote. Estoy aguantando. Pero es como golpear melaza. Debemos hallar una mejor manera de quitarle esto a la gente. Llámame. Debo encontrar a Harry y detenerlo antes de que esto empeore. ¿Seguro que estás bien? Miles, necesito ayuda con estas cosas. Recibí tus mensajes. Perdón, estaba cuidando a mi mamá. Oye, ¿viste que el Raven está muerto? ¿Qué? No. ¿Crees que fue Harry? Quizás. Probablemente. Debemos detenerlo. Bien. Tengo una idea. Cuando estabas bajo la influencia del traje, ciertos sonidos te debilitaban. Esa campana. Pero no podemos llevarla a todos lados. No. Pero tengo una aplicación de mezcla en mi teléfono. Puedo recrear sus elementos sónicos y podemos usarlos contra Harry y su ejército. Es brillante. Me alegra que decidieras estudiar tecnología musical. No olvides compartir esa opinión con el Consejo de Aceptación de la Universidad. ¿Qué pasa, Ganky? ¿Ahí estás? Tu mamá y yo... Me estuvimos buscando. Te estaba buscando. Te mandé un mensaje de que estaba bien. Bueno, no recibí el mensaje porque estaba buscándote en el metro. Me alegra que estés bien. Voy a llevar a tu mamá de vuelta a casa. ¿Nos vemos allí? Primero debo encargarme de algo, pero llegaré en cuanto pueda. Bien. Tengo que recrear el sonido de la campana de Kraven. ¿Qué sonidos puedo usar por aquí? Una cámara con un tremendo eco. ¿Podría servir? Perfecto. La misma forma de la campana de Kraven. Aunque es el 10% del tamaño. Tal vez pueda manejar el bote hacia el hangar. La 24-中-了吧. Hola. Es la misma forma de la campana de Áfimo N Paradise. Es la misma forma de la revelación. La música. Es la misma forma de la vida. Eso es el 10% de la familia. Ese contenedor se ve bien. Si lo tiro, te entrego una resonancia. ¡Sí! ¡Grabado! ¡Sillontes! ¿Cómo llegaron tan rápido a la ciudad? ¡Perdón por golpearte! ¡Quédate ahí hasta que termine! ¡Vítenme a razón! ¡Estas cosas son feroces! ¡Tengo que acordarme de que hay gente aquí! Terminaré esta mezcla antes de que aparezcan más. A sonar la campana. Ahí está el motor, pero sin energía. ¡Aquí vamos! ¡Sí! ¡Supereco grabado! Ya casi. Solo necesito un refuerzo de baja frecuencia. Con un pulso. Algo como... Aspas de helicóptero. Debo subir ahí. ¡Gracias! ¡Necesito llegar hasta el rotor! ¡Sí! ¡Listo! ¡Oh, no! ¡Vienen más! ¿De dónde salen? ¡Spider-Man! ¡Los simbiontes me siguieron a la ciudad! ¡Necesito ayuda! Voy en camino. ¿Conseguiste los sonidos? ¡Sí! Solo debo averiguar cómo usarlos como arma. Tengo un plan para eso. ¡Te veo pronto! ¡Gracias! ¡Vamos, Pete! ¡¿Dónde estás?! ¡Aquí estoy! ¿De qué me perdí? ¡Muy gracioso! ¡Transferiré estos sonidos! ¡Con suerte esto! ¡Vamos, vamos! ¡Ve! ¡No! 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 ¡Me veas! ¡Wow! ¡Funcionó! ¡Buen trabajo, Miles! ¡Hora de salvar a esta gente! Eso suena mejor. ¿Todos quieren la puerta de combo? ¡Bien hecho! En equipo, todo es más lindo. ¡Mi turno! ¡Lo logramos! Alerté a los paramédicos. Se encargarán de esta gente. Bien pensado. ¡Netro está hecho en caos! ¡El vagón está atascado! ¡Sustancia viscosa en las ventanas! ¿Danki? ¡Doplas cinco! ¡Muchos de nosotros! ¡Danki! ¡Vamos para allá! ¡Genial! ¡Ven aquí, mi hijo! ¡Te quiero! ¡También te quiero! ¿Por qué Harry está creando todas estas cosas? No creo que Harry sea quien las crea. Al menos no el Harry que conozco. ¿Entonces quién? ¿El simbionte? Sí. No soy experto. Pero parece... No soy experto. Ah. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Sé que está tratando de hacerse un nuevo hogar. ¿Harry? ¿Ese es Harry? ¿Adónde fue? Después lo buscamos Ahora hay que salvar a tu mamá y a Ganki ¡Cuidado! Harry se veía muy diferente a ti cuando usabas el traje Creo que al final me habría pasado a mí Si tú no me hubieras salvado Voy a contactar a mi mamá y a Ganki No se responden Debemos ir ¡Lo haremos! En cuanto despejemos el área ¿Y si se convirtieron en esas cosas? No pienses en eso Hay que luchar con estas cosas y llegar ahí ¡Funcionó! ¡Spider-Man! ¿Eres tú? Sí Las puertas se atascaron Tenemos que mover estos tallos Debes darte prisa Todos estos tallos están vivos Y conectados Debe haber un nervio central en algún lado ¡Bingo! Tocaremos un nervio ¡Retrocede! Pero no fue suficiente Todavía intentan meterse en los trenes Debe haber otro grupo de nervios por aquí ¡Ay, vaya! Es muy grande para una sola explosión sónica ¿Podríamos encadenar el sonido juntos? Sí, pero necesitarán tiempo para sincronizarse ¿Cuánto tiempo? ¡Viejo! ¿Escuchaste eso? ¿Cuánto tiempo? ¿Un minuto? Quizá un poco más Mantén alerta a tu sentido arácnido Esto se pondrá intenso ¡Relejo! ¡Estas cosas no nos quieren aquí! ¡Bit! ¡Están cerca del núcleo! ¡Qué bien! ¡Bien hecho! ¡GENIAL! ¿Necesitas ayuda? ¿Se están acercando a las armas? ¡Bien! ¡Esto no me gusta! ¡Están muy cerca! ¡Buen trabajo! ¡Nos disparan cosas! ¡Lo sé! ¡Sigan avanzando! ¡Necesitamos detener a estos tipos! ¡Esta gente cuenta con nosotros! ¡Genial! ¡Sigue con ese ritmo! ¡Ya casi! ¡Todo falta uno para sincronizarlo! ¡Banz! ¡Pueden suerte! ¡Técnicos están entrando por nosotros! ¡Satan personas! ¡Resistan! ¡Nos vemos! ¡Satan! ¡Sigue así! ¡Sólo un poco más! ¡Debemos defender las armas para salvar el tren! ¡Detengo, vieja! ¡Sólo un par de segundos! ¡Lo logramos! ¡Vayamos con tu mamá y Ganki! ¡San! 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¡Tome tu consejo! Dejé ir algunas cosas que no me hacían bien. ¡Rápido! ¡Bien! ¡Bien! ¡Eso fue horrible! ¡Creí que iba a morir! ¡Viví pasar mi vida en un segundo! Estás bien, amigo. Oye, esa vez que fuimos al minigolf en mi cumpleaños e hice el hoyo en uno para ganar, hice trampa. Tomé la pelota y la puse en el hoyo cuando nadie veía. Tenías ocho. Y nunca me gustaron los sándwiches que me cambiabas en el almuerzo, pero no decía nada porque sabía que amabas el banchan de mamá. Por cierto, estoy saliendo con alguien, se llama Andy y es increíble. Y no me mates, pero se me ocurrió una secuela para Speed Nonagon. ¿Para ver a Andy de Química? ¡Ella es genial! Gracias por salvarnos. Lo siento, he estado muy ocupado. Me daré tiempo para compartirlo juntos. ¡Ay, cuidado! Ganky, vamos al centro. Te haré algo rico de cenar. Siguiente paso, encontrar a Harry. ¡Me encargaré del sur! ¡Voy al norte! Mientras busco a Harry, debería revisar algunas otras cosas. ¡Gracias! ¡Me encargaré del sur! ¡Voy al norte! ¡Me encargaré del sur! ¡Voy al norte! ¡Gracias! ¿Ganky? ¿Cómo estás? Hola, señor Parker. Usted se enfrentó a esa gente de la secta del fuego, ¿no? ¿Los seguidores de la flama? Sí. Veo reportes en las redes sociales que dicen que vieron a algunos en un tejado de Brooklyn. Te enviaré los detalles. Iré a revisar. Gracias, Ganky. ¿Va a comenzar la hora carmesí? Un nido de simbiontes. Tengo que revisarlo. Esto se pondrá ruidoso. No puedo rendirme. Debo salvar a esas personas. No puedo rendirme. ¡Señor! ¡No! ¡Señor! Solo un poco más de tiempo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Debo salvar a esas personas! ¡Sólo un poco más de tiempo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Quizás Harry volvió a su casa! ¡No sería malo revisar!